EQUA, en colaboración con el Ayuntamiento de Utrera, organizaba una nueva edición del concurso de escaparates navideños, al que invitaron a participar a todos los establecimientos de Utrera, decorando sus vitrinas de manera acorde a los motivos de Navidad. El jurado realizó durante los días navideños visitas sorpresa a los comercios participantes y su evaluación se ha combinado con la votación popular que se llevó a cabo mediante folletos disponibles en los establecimientos participantes con buzones para recoger los votos. La elección de los ganadores se ha determinado combinando ambas votaciones en un 50%. Pasadas las fiestas, ya se han dado a conocer los ganadores de este concurso de escaparates navideños, en los que se ha valorado la originalidad, el montaje, la complicidad, la estética, la creatividad, ambientación navideña y el atractivo comercial. Así, el primer premio ha recaído en Centro Óptico y Auditivo Utrera, el segundo en BOAC, mientras que el tercero ha ido a parar a Foto García. Además, se ha otorgado un premio seleccionado de la votación popular que ha recaído en Rocío Zarco.